La canción de la banda completa, de los Pachecos, y la hicimos en el sótano hoy. Nos sentamos ahí, unos músicos a chingar, y ya tenemos horas hechas, y estamos tocando un poco de Lucas, un poco mío. Y esta canción se llama Distancio. ¿Pero ese me va a hablar un plazo? ¡Eh! 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 ¡Gracias! Moralidad Salgo temprano A un mundo Ireal ¡Citar a los demás! Es como vos Es lo que lleva mi corriente Sabes que todo está en tu mente No lo puedo negar A la Francia Es lo que no sabe Confiar Podemos hacer A la Francia Podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Algo que deja moralizar, salgo temprano a un mundo irreal. No se parece a algo que deja moralizar, salgo temprano a un mundo irreal. No se parece a algo que deja moralizar, salgo temprano a un mundo irreal.